Hola amigos, mandalo con Camilo esa Pum Con Camilo tienen otra cita de motor Pero es todo Todo usa Pero si quieren visitar su canal O puedo aprovechar ese canal para darme la opinión Queda muy feo Avengers Endgame Avengers Endgame A mi me parecido Mejor Me escuché en mi canal Que la subiré creo que mañana porque está cargando Bueno, la subiré mañana Mientras tanto es el canal de Juan Camilo Así que El mismo Juan Camilo debe hablar ¿No? Bueno amigos Esto Por favor suscríbanse que estamos en un problema Muy gravecito Entonces en el video se los voy a decir Bueno amigos Suscríbanse Y activan la campanita En Juan Camilo Sambrano Nova ¿Listo? Escriban ahí O Juan Camilo O Juan Camilo Sam Sam Sambrani 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 Y hay otro Yo soy el de por la Los de los destinos Vuelve después a los managers Angel Siempre trago Amén No 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 No